De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios Estamos tratando de ser fiel, ser fiel a esa promesa que un día a lo mejor estaba desesperado Y le digo sí, sí señor, prometo cambiar, prometo acercarme a ti, prometo conocer más de ti Prometo llevar tu palabra de amor a todos los que lo necesitan Pero pasó el momento y yo dije, no, si bueno, cuando pueda A mí me ha pasado, yo creo que a todos ustedes les ha pasado En los terremotos, nos ha tocado tsunami, nos ha tocado temblores fuertes Y gente a nuestro lado, señor, 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 ayúdame, sí señor, yo creo en ti Sálvame, sí señor, que esto se acabe, señor, te amo, te quiero, sí señor, yo soy toda tu vida, señor Con una fuga así fuerte Y pasó, se acabó Y quedamos todos bien Y le dijimos a esa persona, bueno Ahora que rezamos todos al señor Delante para pedirle protección Mira cómo estamos Vamos ahora a orar para darles las gracias ¿Y las gracias a quién? ¿A quién? Pues si esto iría a pasar, si todos sabemos No, yo, yo, chao ¿Te das cuenta? Y muchas veces nosotros nos pasa, no en esas condiciones Pero que no le somos fiel al señor En todo lo que le prometemos En todo, en todo lo que nosotros le vamos diciendo Así que pidámosle al señor que nos ayude a serle fiel Él nunca nos va a fallar Es el amigo que nunca falla Y si le fallamos Él ahí con su misericordia Está con su manita estirada para levantarnos Y perdonarnos Siempre Siempre, manito No como nosotros que No, ya fui dos veces No, ya dos veces la perdonamos No, ya la tercera, bueno la cuarta Pero nada más Si el señor fuera así con nosotros Ah, estaríamos más que perdidos Pero él en su misericordia Siempre que nosotros nos arrepintamos Y le pidamos perdón ¿Ya? Así que veamos con qué nos va a ayudar el señor hoy día En Isaías 55, 6 Y rarito que él Invocamos al Espíritu Santo Que nos va ayudando a entender Comprender y hacer vida esta palabra eterna Y nos dice lo siguiente Busquen al señor El señor mientras se deja encontrar Invocenlo mientras está cerca Que el malvado abandone su camino Y al criminal sus planes El señor se apedará de él si se convierta Si regresa a nuestro Dios Que es rico en perdón Palabra de Dios El señor se apedará de él Si se convierte Si regresa a nuestro Dios Que es rico en perdón Busquemos al señor Busquemos hermanitos queridos No vayamos a buscar en el tarot No vayamos a buscar allá en esa señora vidente Hoy que llegó el caballero con lo último Hoy no si todo el mundo va No, no seas tonto Que es esa palabra vieja No, eso es para otros Para los viejos Para los curas Para las monjas Tú no, ven Vamos para allá No, y ahí me dicen Que tengo que poner El comedor de un lado Tengo que poner los muebles Para el otro lado Tengo que moverlo Porque llega la luz No llega la luz Por ahí Que pongo un monito Que haga así Para que venga la suerte Hermannito El señor nos da En su paz Creamos Creamoslo Hagámoslo vida Mientras podamos Él está esperándonos Que lleguemos a él Así que Y damos al señor Ayúdanos A no defraudar Que lleguemos a él A no defraudar Aunque el mundo no entienda Cómo se puede llegar a amar A quien los ojos no han visto Ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé Lo siento en mi corazón Si tú me amaste primero Ahora lo hago yo Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor 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 Aunque el mundo no entienda Cómo se puede llegar a amar A quien los ojos no han visto A quien los ojos no han visto Ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé Tú vives y yo lo sé Lo siento en mi corazón Si tú me amaste primero Hoy te quiero declarar mi amor Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor Cómo se puede llegar a amar Oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor 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 Oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor